Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Si alguien en la vida quiere probar la grandeza del Señor, solamente tiene que compartir lo que tiene con lo que más necesita. Y el Señor le devolverá con abundancia lo que con amor le hable. Feliz Navidad y un bendecido próspero año nuevo que se aproxima. Se le quieren pa' que tome. Bye. Quiero desearle una feliz Navidad para cada uno de ustedes y principalmente a esas personas que no tienen a sus familiares cerca. Quiero desearle lo mejor del mundo y quiero desearle que en este 2020 tengan todo, obtengan todo lo que ustedes se propongan, que Dios me le derrame muchas bendiciones para cada uno de ustedes y feliz año nuevo. En esta Navidad le deseo muchas bendiciones y próspero año nuevo. Que para este 2020 se han cumplido todos sus anhelos y metas. Que Dios esté en cada uno de sus hogares y que ese sea un año de mucho amor, bendición y alegría. Yo, Kenia Carolina Valles, le desea una feliz Navidad y que Dios me lo bendiga. No puedo dejar pasar este día sin darle las gracias a todos mis queridos suscriptores y suscriptoras, para que después nos digan, que han estado conmigo durante todo este año. A los que son nuevos en este canal, que han llegado en el 2019, muchísimas gracias. Aquellos que están conmigo desde hace muchísimo tiempo, aquí apoyándome, gracias mil. Feliz Navidad, próspero año 2020. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Siempre les mando mis bendiciones, siempre les digo que Dios los bendiga a cada uno, pero el día de hoy quiero que sea algo muy, muy especial. Quiero que Dios abra la puerta de los cielos para cada uno. Que aquellos que tienen alguna tristeza en su corazón o sienten que hay algo que le falta, Dios tiene eso en sus corazones. Muchísimas gracias, amadas y amados, que siempre han estado ahí con nosotros. Gracias por su apoyo a este canal. Gracias por el apoyo en el canal de Receta. Muchísimas gracias. Espero que la puerta de los cielos se abran para cada uno de ustedes. Que todos los anhelos de su corazón en el cielo se oigan y se han cumplido en sus vidas. Que Dios me los bendiga grandemente. Esta humilde familia que es de ustedes, les desea... ¡Feliz Navidad! Chau! Chau! Chau!